Claro que sí, cuando son lindos, ¿no? Cuando son de mala onda, como dicen ustedes. Los videos de gatitos, claro que sí. A mí me encantan los animales. Las princesas de Disney, claro que sí. Yo quiero ser una princesa de Disney. La pizza, claro que sí. Me encanta la pizza. Hora de aventura, claro que sí. Los piercings, claro que sí. No tengo muchos, solo tengo el del ombligo, pero no estoy opuesta. Claro que no, no es tan buena. Los tatuajes, no tengo ninguno, pero claro que sí, o sea, no estoy opuesta tampoco. Ir al cine, claro que sí. Me encantan las películas, me encanta ir al cine, aunque no tenga tanto tiempo ahora, pero sí me encanta. Claro que sí, a los chilaquiles. Claro que sí, a los chilaquiles.